Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Calimán! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! ¡Calimán! La situación se torna más peligrosa A bordo de la rústica embarcación Tipo Zampán Calimán descubre Que el pequeño Abel Karam Permanece sin sentido Obedeciendo las órdenes de Boris Quien lo domina por medio de brujería Y le ha ordenado dormir profundamente Calimán planea Que al llegar al cercano Puerto de Sandocán Librará al muchacho De la brujería Utilizando sus fuerzas mentales Pero ignora Que el hermoso Limpo Planea atacarlo Escucha, Boris Podemos convertirnos en aliados Y atacar a Calimán Hablan en secreto A prudente distancia de Calimán Quien manipula el timón de la embarcación Avistando ya las costas De la isla de Borneo Habla Andá Dime Que verbones Olvidemos nuestras rencillas Y unámonos para vencer a Calimán Él no tendrá compasión de nosotros A mí piensa abandonarme en Sandocán Y así llevarte prisionera hasta aquí A mí no le será fácil Tengo dominado al muchacho Pero dejaré morir Si Calimán no me deja en libertad No te hagas ilusiones Árabe descreído Bien sabes que Calimán Tiene poderes asombrosos Y no solo salvará al pequeño Abel Sino que te someterá a su voluntad Si así lo desea Más te vale seguir mis consejos Y aliarnos para luchar contra él Tengo el arma perfecta para vencerlo Pero antes tienes que prometer Que me llevarás contigo aquí Y gozaré de las riquezas Que vas a obtener reinando espaldas del muchacho Dime ¿Diciste de tu propósito de matar a Abel Karam? Sí Desisto Pensándolo bien Será mejor negocio estar a tu lado en Kiwi Que recibir cincuenta mil dólares Que me ofrecieron si mataba al muchacho Y ven ¿Cuál es tu respuesta? Los ojillos grises de Boris brillan maliciosos Sospecha que aquella astuta mujer puede traicionarlo en cualquier momento Pero él también puede hacerlo Sin embargo La proposición es tentadora Pues existe la posibilidad de vencer a Calimán Y atueñarse de la situación Responde ¿Seremos cómplices? ¿Sí o no? Bueno De acuerdo Tiremos cómplices Si das la clave para vencer a Calimán Te llevaré conmigo hasta Kiwi Y juntos nos enriqueceremos a espaldas del pequeño rey de Kiwi Ya que lo tengo bajo mi total dominio Cumplirás tu promesa Bueno, si te prometes no traicionarme Prometida De acuerdo Ahora habla ¿Cómo piensas que podemos dominar a Calimán? Con sus mismas armas Sus dardos soníferos ¿Qué dices? No levantes la voz, idiota Déjalo todo de mi cuenta Y prepárate a dominar la situación Limpo se aparta del árabe Y este la mira desconcertado Ignora que la astuta mujer se ha apoderado de la pequeña cervatana de bambú Con la que Calimán lanza sus certeros dardos omníferos Limpo queda inmóvil mirando fijamente a Calimán Te arrepentirás de no haberme matado, Calimán En este peligroso juego de la muerte No puede haber compasión para nadie Para vencer hay que ser osado y Y no tener piedad de nada Ni de nadie Lentamente desliza sus manos entre las ropas Palpando la cervatana de bambú Será maravilloso vencer al hombre increíble con sus mismas armas Calimán cometió un error al enseñarme cómo se lanzan los dardos omníferos Y volvió a errar Al no darse cuenta que le robé su arma hace unos instantes Cuando fingí tropezar y caer en sus brazos Preparate, Calimán Llegó el momento de tu derrota Con pulso firme y mirada serena La astuta oriental desprende de la delgada cervatana de bambú Uno de los pequeños dardos impregnados de líquido somnífero Este es el momento de atacarlo Calimán Calimán guía la rústica embarcación con pulso firme Crispando las manos en el timón Mientras sus azules ojos están picos en el cercano horizonte De la costa de Borneo Donde muy pronto avistarán el puerto de Sandocán Toda su atención está concentrada en la ruta que deben seguir Para llegar cuanto antes al puerto Y no percibe el complot de traición y ataque que germina cerca de él Boris se muerde los labios impaciente Mirando de reojo a la hermosa Limpo Ella se mantiene inmóvil Ocultando entre sus manos la delgada cervatana de bambú Y preparando el pequeño dardo somnífero Luego la voz de Solín Rompe el silencio Calimán Sí Abel no reacciona Cada vez lo veo más profundamente dormido Y su cuerpo se enfría alarmantemente Sí, está en trance de brujería Aletargado por órdenes de Boris Pero aún así no corre peligro su vida Cuando lleguemos al puerto me dedicaré a hacerlo reaccionar Mientras tanto no te apartes de su lado Calimán Hagamos un pacto entre nosotros antes de llegar a Sandocán Yo le ofrezco Cierre la boca Boris No quiero hacer ningún pacto con usted Y escuche bien Llegando al puerto una vez que salve al muchacho del trance de brujería Lo someteré a usted A uno de mis experimentos hipnóticos Lo comprendo Yo... No voy a exponerme más a sus traiciones Una vez bajo mi dominio hipnótico Permanecerá usted como manso cordero Un prisionero que no ocasionará problema ninguno ¿Es su última palabra? La única Cierre la boca y quedes allí sin hacer el menor movimiento sospechoso Ajá De acuerdo Pero se arrepentirá De no haber pactado conmigo El árabe se recarga en el rollo de cuerdas Y mira intencionado a Limpo Ella se mantiene en actitud serena Calimán Diga ¿Cuánto tiempo más calcula que tardaremos en llegar a Sandocán? Eh... Menos de cuatro horas El viento sopla de popa hacia Estriborio Nuestra velocidad aumenta Avistaremos el puerto En unos minutos más Bien Antes de llegar quisiera... Quédese en ese sitio, Limpo Y no quiero más problemas a bordo ¿Tiene miedo de mí? Oh, no En lo absoluto, pero... Prefiero tenerla bajo la mirada Estoy harto de soportar sus traiciones y ataques frustrados Quédese allí donde yo la mire No habrá más problemas a bordo Se equivocan, Calimán Habrá un grave problema para usted ¿Sí? ¿Qué dice? Debo confesarle una cosa Boris y yo hemos hecho un pacto Uniremos nuestros esfuerzos para vencerlo Se ríe Tal vez sea lo último que haga antes de perder la partida El pequeño Solín voltea a mirar a la oriental Con expresión nerviosa Pero Calimán se mantiene sereno Con la atención fija hacia las costas de la isla Esperando descubrir de un momento a otro El exótico puerto de Sandokan Descanse, Limpo Y vaya haciendo planes sin cómo sobrevivir Una vez que la abandonemos en el puerto Se equivoca Boris y yo continuaremos el viaje rumbo a Kiwi Y por supuesto, llevando prisionero al pequeño Abel Sabe Juntos vamos a enriquecernos en Kiwi Gobernando espaldas del muchacho Abel Calim será el rey de Kiwi Pero estará bajo el dominio de Boris Y mira Seremos inmensamente ricos ¿Qué le parece? Así que se han asociado, ¿eh? Bien Ambos confían ciegamente en que Respetarán su pacto Así es Tiene que raci Los delincuentes siempre se asocian y juran no traicionarse Pero Desde el instante mismo del juramento ya están tramando la traición Piense lo que quieran Lo cierto es que al final de cuentas Nosotros saldremos victoriosos de esta aventura Y usted, Calimán, será el perdedor Calimán mira fijamente a la hermosa Limpo En su rostro se advierte serenidad y aplomo Ignorando que la astuta oriental Tiene una poderosa arma en sus manos Para lograr sus propósitos Antes tendrían que vencerme Exacto Vamos Déjese de amenazas tontas Tampoco Dentro de poco Estaremos en el puerto Y será mejor Estoy hablando en serio, Calimán Yo voy a vencerlo Y voy a vencerlo con sus mismas armas ¿De veras? Cometió usted un grave error que pronto descubrirá Caerás en nuestras manos Cierren la boca y descansen, compañeros No quiero ni... Calimán Mire lo que tengo en las manos ¿Qué? ¿Cómo? Mi serbatana de bambú ¿Pero cómo llegó a sus manos? Te la robó hace un momento seguramente Limpo Limpo, piense bien lo que hace Le advierte... Le dije que lo venceríamos, Calimán La astuta mujer coloca la serbatana en sus labios Y Calimán se lanza sobre ella No deténgase Ella sopla con fuerza y el pequeño tardo hace blanco Calimán Queda paralizado Sus manos se crispan hacia su cara En la frente tiene clavado el pequeño tardo somnífero Traidora Yo... Hace un esfuerzo sobrehumano por avanzar hacia ella, pero... Calimán Bravo, bravo, Limpo Lo lograste, Limpo Te he vencido, Calimán La traición se ha conocido Calimán Calimán ha sido vencido con sus propias armas Por la astuta Limpo Quien lanza un dardo somnífero Que hace impacto en el rostro de Calimán Haciéndole que se derrumbe como fardo ¡Es bravo! ¡Es bravo! Solo con sus propias armas podíamos vencerlo ¡Cobardes! ¡Traidores! ¡Cierra la boca muchacho! Que ahora estás en nuestras manos Y puedo echarte al mar en cualquier momento Limpo y el árabe avanzan inclinándose para examinar a Calimán Quien permanece inmóvil boca abajo en el piso de la rústica embarcación Bueno, hay que examinarlo ¿Va a estar fingiendo? No Observa, Boris El dardo lo tiene clavado justo en la gente ¡Diablo! Es verdad ¿Qué demoniado veneno tiene el dardo que Calimán cayó como fulminado por un rayo? Un líquido somnífero fabricado por Calimán Utilizando hierbas que solo él conoce Lo vi hacerlo en las selvas Y me dio una demostración del poder de estos que tenemos darnos ¿Y cuándo le robaste la cerbatana? Hace un momento, cuando estuve a su lado Cometió el error de menospreciarme Y ahora, lo hemos vencido Como buitres observan a Calimán Quien permanece inmóvil Bajo los efectos del dardo somnífero Que tantas veces él Ha utilizado en contra de sus enemigos ¡Oye! No respira Su corazón ha dejado de latir Y se está poniendo frío ¡Está muerto! ¡Oh, no! Solo está bajo los efectos del líquido somnífero Es un estado semejante a un ataque de catalepsia Y durará así... Seis horas ¿No es así, muchachos? ¡Cobardes! Calimán dice que, una vez transcurridas seis horas La víctima se recupera sin experimentar dolor alguno Los dardos somníferos son el arma predilecta La única arma de Calimán Y ahora, lo hemos vencido con eso Es maravilloso tener al hombre increíble Así, defenso, vencido ¡Cobarde, no le pegue! Tú lo acompañarás en un viaje a la muerte, muchachos Y no cierras la boca Yo antes quiero vengarme de Calimán Una y otra vez el árabe descarga golpes rabiosos en contra de Calimán Indefenso El pequeño Solín aprieta los labios en gesto de angustia Y Limpo interviene ¡Basta! ¡Basta, amor! ¡Déjalo! Merece que lo mate como un pecho ¡Basta! Mucho tiempo es para este momento, ¿sabes? Calimán se ha burlado de mí en muchas ocasiones Y ahora quisiera matarlo Pero con mis propias manos Para enseñarle que conmigo no sé No es nada heroico Que golpesa a Calimán estando indefenso Contento irá ¿Y pensemos bien en lo que hay que hacer? Matarlo Arrojarlo al mar Deshacernos de él ahora mismo Calma Calma, Boris Es que yo quiero... Vamos Deja de portarte como un loco y contrólate Claro que Podríamos matar a Calimán ahora que es indefenso Lo más fácil sería arrocarlo al mar, pero... ¿Pero qué? Debemos disfrutar de nuestra victoria lentamente No cualquiera puede darse la fortuna De tener al hombre increíble Vencido e indefenso Sería tonto deshacernos de él ahora mismo No lo necesitamos para nada Te equivocas, Boris Calimán aún vencido puede servirnos de mucho Llegando al puerto de Sandocan Entiendo Escucha En ese puerto hay... Venta de esclavos Hay mercados clandestinos donde se comercia con seres humanos Y nos darán mucho dinero por un esclavo tan fuerte y vigoroso como Calimán ¿No cree? ¿Cómo? ¿Venderlo como esclavo? De esa manera sacaremos provecho a su desaparición Y nos libraremos de Calimán para siempre ¿Pero si recobra el sentido? ¿Antes de que lo vendamos? Estamos cerca del puerto En tres horas aproximadas Anclaremos en los muelles de Sandocan Y... Y aún tendremos así Tres horas para deshacernos de él Advertiremos a quien compre a Calimán Que debe ponerlo en lugar seguro Y llevarlo bien lejos Pues es sumamente peligroso ¡Asesinos! Yo lo denunciaré ¡Oh, muchacho! Tú le harás compañía a Calimán en su cautiverio Algo nos darán por fin No sé si tus manos resultan ¿Ah? Preferiría... Matarlo ahora mismo Yo tengo... ¡Oh, calma! Calma, Boris Piensa que tenemos seis horas para deshacernos de él Y disfrutar todo este tiempo de nuestra victoria Calma Empuñe el timón Adelante Calma Calma ¿ percentos de él? Tres las que deseo ¿enan ¿ena Provele que Son La rústica embarcación continúa su ruta Surcando las cristalinas aguas de las costas de Borneo Boris Husbama Sar manipula el timón Mientras la suta Limpo permanece mirando fijamente hacia las costas Hermoso panorama Ya se ve el puerto de Sandocan allá a lo lejos Calculo que en menos de dos horas estaremos anclando en los muelles El pequeño Solín permanece inmóvil Arrodillado cerca del hombre increíble Calimán, víctima de uno de sus dardos omníferos Permanece tirado boca arriba, abierto de brazos Con aspecto calavérico Yo creo que ahora es tiempo de reflexionar Estaríamos más tranquilos si arrojáramos a Calimán y al muchacho al mar Aun estando Calimán indefenso le tienes miedo No, no, es que yo... Calmate, nada sucederá Es un placer disfrutar de nuestra victoria Después de muchas aventuras y trampas Al fin tengo a Calimán en mi poder Indefenso Vencido Me complace disfrutar de la situación Bueno, sea Pero si algo sale mal en todo esto Tú serás la única responsable Mientras Boris acciona el timón Lin Po Mira hacia el lejano puerto Que surge entre la costa salvaje de Borneo Y el pequeño Solín Piensa Si pudiera hacer algo para Retrazar nuestra llegada al puerto Entonces Le podría dar tiempo A mi señor para recuperarse Pero ¿Qué puedo hacer? Estos asesinos son capaces de matarme en cualquier momento Pero sin embargo Calimán dice que siempre hay un camino de salvación Cuando se mira con La inteligencia Serenidad Y paciencia Mucha paciencia Así que Debo pensar en algo Debo hacer algo para salvarnos Calimán y Solín serán vendidos como esclavos Boris y Lin Po Lograrán escapar Solín podrá hacer algo para evitar la derrota ¿Qué suerte le espera al pequeño Abel Karam? En manos de los asesinos ¿Qué peligros aguardan En el exótico puerto de Sandocan? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Informa Y Y Música La